Soy el mano de la tumba, de la deana de las rosas Soy el mano de la tumba, de las casas de las rosas Y del sol, y del sol Me arroqueo la lima deana de la brisa de tu alma Y por eso tengo el alma, como el alma de mi paliza Y por eso tengo el alma, como el alma de mi paliza De vista, de vista, amor, lloro, canto, sueño Contable de pasión, contable de pasión Tal vez no me enfine en el fondo de mi dolor Yo nací en la tierra, de la boca de mi amor Soy el mano de la tumba, de las casas de las rosas Y del sol